Y que... Puede que jueguemos la final Si pasamos a esa eliminatoria Y en la Copa del Rey Estamos ya a la final Donde nos enfrentaremos Al Valencia, ¿vale? Tenemos un calendario Bastante complicado Como habéis visto por aquí Tenemos ahora una semana Con tres partidos Tres partidos en una semana Esto es una maldita locura Y justo antes de llegar De que lleguen Las semifinales de Champions ¿Qué quiere decir esto? Que ya os voy contando Vamos a jugar con los suplentes Jotras Barça Y fuera En el Camp Nou Eh... Va a ser una semana con problemas Va a ser una semana con problemas ¿Vale? Con partidos Bastante difíciles Pero... Es lo que hay Es lo que nos ha puesto El calendario este de mierda, tío No entiendo que nos pongan En pleno abril Con la Champions Y con todo Tres partidos en una semana No tiene sentido Pero es lo que nos ha puesto el juego Y hay que afrontarlo Vamos a empezar Contra Atletic Club de Bilbao ¿Vale? Es el primer partido del episodio Es en casa Y es el partido Donde no hay que fallar Después vienen dos seguidos fuera Contra equipos difíciles Como el Sevilla y el Barça No podemos fallar aquí Marca Palacios Gracias Palacios No podemos fallar aquí ¿Vale? Este es el partido más fácil de la semana Y no es que sea fácil No es que sea fácil De momento estamos ganando Con ese gol de Palacios Es clave ganar este partido No podemos perder puntos aquí Palacios el segundo Palacios eres grande Eres grande Habrás bajado el potencial Pero eres grande Eres grande En serio Pues con ese doblete de Palacios Vamos a ganar el partido Atletic Y vamos a conseguir Vamos a conseguir Puntos importantes Puntos bastante importantes Porque ahora mismo Nos hemos puesto a 6 Estábamos a 3 Y con esta victoria Nos ponemos a 6 del Barça Lo que nos permite fallar O contra el Sevilla O contra el Barça Si fallamos contra los dos Sí que vamos a tener Un problema bastante grave Pero podemos fallar contra uno Contra uno podemos fallar Y realmente Podríamos llegar a fallar Incluso contra los dos Siempre que no sean dos derrotas Porque Después de eso Nos vienen dos partidos Seguidos en casa Celta y Granada Y la última jornada Que será contra el Zaragoza Afuera Nos podemos permitir Algún fallo Pero tampoco Si podemos evitarlo Mejor Nos llegó una oferta de expresión Del Paris Saint-Germain Por Roberts Creo que esto no lo visteis En el episodio anterior O si No lo recuerdo Y la acepté Claro Después me puse a pensar Y dije A ver Roberts puede ser perfectamente Nuestro portero suplente La próxima temporada Pero Ya acepté esto Entonces no sé qué hacer Muy bien con Con Roberts Y ahora ha llegado Otra del Wolfsburgo Vamos a dejarla ahí Vamos a ver si hay suerte Y Roberts decide no irse Vamos Y si lo cedo Y después vemos Que puede ser importante Lo recupero de expresión En cuanto empiece La próxima temporada Y ya está Guerra ha sido cedido Vale De Roberts De momento no hay nada Se va Juan Guerra A Leadingham Bueno Se irá Se irá Vale Jugamos ahora contra el Sevilla ¿Vale? Este partido ya si lo van a jugar Los titulares Y Ahí se haga falta de una semana Para enfrentarnos al Atlético de Madrid El Sevilla Que no está entre los seis primeros No sé dónde está Pero Es clave ganar Tío Es clave ganar a Sevilla Si ganamos al Sevilla Tendremos mucho hecho Para ganar la liga Marca Asensio Marca Asensio Esperaba un partido más difícil Pero A ver Acaba de empezar Acaba de empezar Calma Tranquilidad Gol de Asensio Amarilla para Cremejal De momento ganando el partido Al Sevilla Ganar al Sevilla Es clave Si ganamos al Sevilla Tendremos mucho hecho Para ganar la liga Ojo Porque lo tendremos Lo tendremos muy hecho Si ganamos el partido Ojo Nos metemos a los minutos finales Que no llegue el gol ahora Isco Isco Eres grande Isco Eres grande Goles a Isco Y Asensio Para darnos la victoria 1-2 Frente al Sevilla Y ahora mismo Primero vamos a mirar Cómo ha quedado el Barça Uy Que el Barça No ha ganado Uy Que el Barça No ha ganado El Barça Se ha quedado 8 puntos Contra quién Contra quién ha empatado Ha empatado No Sí Estaba 6 Le he metido 2 puntos De ventaja Empatado Contra Zaragoza Fuera El Zaragoza es grande Tío Nos enfrentamos a Zaragoza En la última jornada Y El Zaragoza es grande Es Es muy grande No lo he dicho Pero los partidos Que voy a jugar hoy Evidentemente son La final de Copa Y si llego La final de Champions ¿Vale? Ya sabéis que en el final de temporada Siempre jugamos Finales El Barça El Barça El Barça El Barça Que poco me gusta este partido Habrá que ir con suplentes Hostias Esto es lo que pasa Cuando los suplentes juegan Contra el Atleti Y entre semanas Salen de ese blanquillo Para jugar También Hay que cambiarlos ¿Vale? Yo no puedo jugar Con dos jugadores Que están en amarillo ¿Sabes? Que esto es Es una mierda A ver No sé a quién voy a poner Delantero No tenemos delantero No tenemos delantero No tenemos delantero Podríamos poner a Juan Guerra Y a Jesús De extremo derecho ¿Estamos tirando el partido Contra el Barça? Os preguntaréis algunos No No estoy tirando el partido Contra el Barça Estoy Intentando que Mi equipo titular Llegue en perfectas condiciones A la Champions Contra el Contra el Atlético de Madrid Y teniendo en cuenta Que tenemos Ocho puntos de ventaja Ahora mismo Falta de cuatro partidos Creo que hay que priorizar La Champions Bueno Y si no tuviese esta ventaja También habría que priorizar La Champions Joder Es la Champions A ver Que ha dado mal Comiendo todo ese partido Ha empatado Ricky Puig Menos mal Porque Joder Gol de James Gol de James La ley del ex Que se cumple Como siempre El Barça 3 a 1 Gol de Inmóvil Mira Si pierdo 3 a 1 Y acabo ganando la liga Me va a dar igual Este resultado 4 a 1 Gol de Aubar Bueno Pues nos ha goleado el Barça Es algo que podía pasar El Barça va con todo Nosotros vamos con los suplentes Puede pasar que el Barça me golee 4 a 1 Derrota bastante dura Vamos a mirar No sé si es la más dura De toda la serie Sí efectivamente Derrota más adultada De 4 a 1 Contra el Barça Abril de 2022 Al final Hemos ido con sus suplentes De hecho hemos tenido que evitar También a Vázquez Y a Brahim Porque estaban quemados Completamente No nos vamos a preocupar En exceso No Yo por lo menos No me voy a preocupar Demasiado por este partido Estábamos con los suplentes Estábamos con los suplentes Fuera de casa Habíamos tenido que quitar También un par de jugadores Estaban No estaban en perfectas condiciones Los suplentes tampoco Y la prioridad Es la Champions Así que no nos vamos A preocupar demasiado Por ese resultado Si hay que preocuparse Porque ahora mismo Estamos a 5 puntos Vale Y que hay que tener cuidado Los partidos que quedan De Liga Pero lo importante Pero lo importante es esto Equipo titular Mira Equipo titular En perfectas condiciones Para enfrentarse aquí Al Atlético de Madrid Vamos a por ellos Atlético de Madrid Real Madrid Vamos a ver un momento Cuál es la otra semifinal Para saber si el Barça Sigue en competición europea No El Barça ¿Quién eliminó al Barça? Joder Fue el Olympique de León Claro Después enfrentó a nosotros Vale Claro El Barça tiene Tiene ese factor a favor No tiene que hacer rotaciones No juega a Champions Va con todo En casa Pues me golea El Barça ha hecho lo que tenía que hacer Y es que ahora mismo La única competición que le queda Es la Liga Así que dentro de lo que cabe Es normal la goleada Estaba con los suplentes Que no estaban perfectos Y he tenido que quitar Un par de jugadores también Para meter un par de reservas ahí Porque estaban quemadísimos No nos vamos a preocupar Por ese partido Y si por este Que es el importante Que son las semifinales de Champions Fuera de casa Estamos en el Wanda Metropolitano Y me molaría marcar algún gol Marca Sar Lateral derecho Lateral derecho Marca gol Porque Está ganándose el Atlético Tío Tenemos que marcar Uno Tío Vale Hemos perdido Pero dentro Que cabe No es No es una gran derrota Perdemos por un gol a cero No me gusta No me gusta nada No me gusta nada Tío Confiaba en al menos Marcar un gol Confiaba en marcar Al menos un gol Pero no No ha podido ser Brahim está quemado No lo voy a quitar Y aquí me está sancionado Van a poner a Carabajal ¿Verdad? Voy a dejar a Carabajal Paso de cambiarlo Real Madrid y Celta Carabajal es un jugador Con bastante resistencia Entiendo que va a llegar bien Al siguiente partido Bueno Real Madrid y Celta En liga Con los suplentes Evidentemente Después tenemos champions Marcar un jugador Marcar un jugador Marcar un jugador Si ganamos este partido Tendremos como mínimo 5 puntos de ventaja Falta de 2 partidos Cosa que nos dejaría Una situación muy buena Aspas empata Te lo puedes ahorrar Te lo puedes ahorrar Es que te lo puedes ahorrar Completamente Te lo puedes ahorrar Completamente Llamo Aspas De verdad Veremos como acaba esto Ganamos al Sevilla antes Y ahora empatamos Con el Celta Y ahora empatamos En casa con el Celta A ver A ver Porque si el Barça ha ganado Si el Barça ha ganado Se ha puesto 3 puntos Si el Barça ha ganado Se ha puesto 3 puntos Y el Barça seguramente Habrá ganado Porque no tiene que hacer Relotaciones No tiene que hacer nada Retirado la oferta Por Roberts Y todavía está negociando Con el PSG No lo sé Asensio quiere irse ¿Qué estás hablando? Asensio ¿Qué te pasa en la cabeza? Asensio Vale Roberts ha sido cedido Al PSG Bueno Ya la próxima temporada Si vemos que es importante Lo recuperaremos Y ya está Total Será por dinero Será por dinero Si aquí vamos sobrados Partido de vuelta Contra el Atlético de Madrid Quiero mirar un momento A la Liga ¿Vale? Quiero mirar un momento A la Liga Simplemente para informarnos Que por cierto Vemos aquí ya Que el PSG Está en la final El PSG Ha eliminado al Manchester United Y está en la final De la Champions Vamos a mirar la Liga Vamos a mirar Si el Barça ha ganado Por supuesto El Barça ha ganado ¿Contra quién ha ganado? 1-2 al Málaga Fuera de casa ganando Claro que sí Pues ahora mismo Nos quedan dos partidos Uno contra el Granada En casa Y otro contra el Zaragoza Afuera ¿Qué le queda al Barça? Al Barça le queda Al Levante En casa Partido que va a ganar seguro Y contra el Alavés Fuera Partido que es probable Que gane Dependemos de nosotros ¿Vale? Dependemos de nosotros Pero antes de irnos A la Liga Vamos a intentar Cerrar nuestro pase A la final de la Champions Perdimos Contra el Atlético de Madrid En la guía 1-0 Necesitamos ganar Y por más de un gol Necesitamos ganar Por más de un gol Vale Victoria por un gol No nos da nada Marquen Mbappé Necesitamos otro Porque un gol del Atlético Nos complica muchísimo Un gol del Atlético Nos complica muchísimo De hecho un gol del Atlético Hace que tengamos que meter dos Necesitamos un segundo gol Necesitamos un segundo gol Esto nos lleva a la prórroga Esto nos lleva a la prórroga Necesitamos el segundo Prórroga La prórroga No La prórroga No me gusta nada No me gusta nada tío De verdad Como marca el Atlético Estamos fuera Si marca el Atlético Estamos fuera Vamos a ir a penaltis De verdad No lo vamos a jugar en penaltis Y nos van a ganar fuera Los penaltis tío Vete a la mierda En serio Vete a la mierda En serio En serio tío Unos penaltis En penaltis tío En penaltis En penaltis tío En penaltis ¿De dónde se saca el Atlético el perder solo por un gol? ¿De dónde se saca el Atlético el haberme ganado el primer partido, tío? Con el equipo que me lleva Y con Sar Sar de lateral derecho Sar de lateral derecho que me ha marcado el gol de su vida Ha marcado el gol de su vida, Sar, tío De verdad nos acaba de echar el Atlético de Madrid, tío Sar Sar, tío, Sar Bona, Sar ¿Quién es Bona, Sar? Si es que no sé ni quién es Bona, Sar Si es que no sé ni quién eres, 30 años francés ¿Pero quién es este tío? ¿Quién es este tío que es el que nos ha jodido, tío? Bueno, nos ha jodido este tío y nos ha jodido Lo aleatorio que son los penaltis, tío Siempre ganan de casa menos cuando soy yo, ¿no? Es lo que parece De verdad, tío De verdad, tío Juego del Atlético en casa, tiene factor casa a favor Juego yo en casa, no tengo nada a favor, no tengo nada a favor Si yo hubiese tenido factor casa Yo gano el partido, le meto 4 al Atlético Pero estáis viendo el equipo que tengo Estáis viendo el equipo que tenemos, tío Nos acaban de echar de la final de la Champions en penaltis Qué lamentable, tío En serio, qué lamentable Qué lamentable, tío Nos quedamos en semifinales de la Champions Por... Porque perdemos en penaltis Porque en la ida Ha marcado un gol Sar ¿Y quién es Sar? Pues Sar no es nadie Sar no es nadie ¿Quién es Sar? No es nadie Nadie conoce a Sar ¿Quién es Sar? No sé quién es Sar No sé quién es Sar Pero nos ha jodido bastante Mike Abraín Un doblete aquí al Granada Doblete que nos da ya prácticamente la liga Que ahora Valerio Vázquez Estos goles los podríais haber metido también al Celta, eh Entiendo que el Granada no es el Celta Que el Celta no es el Granada, pero Joder, 5 Venga, fiesta Fiesta Nos echan de la Champions Y los suplentes ahora de fiesta Marcando 5 al Granada Claro que sí Voy a buscar a Sar Me interesa saber quién es Sar Estoy buscando a Sar No, esto no es verdad, ¿no? A ver Estoy buscando a Sar Sar es un lateral derecho De 77 de media Con 79 de potencial ¿Me estás diciendo que me ha echado de la Champions Un tío que no llega a 80 de media? ¿En serio? Sí, eso es lo que me está diciendo Me está diciendo que me ha echado de la Champions Un tío que no llega a 80 de media Está muy bien Está muy bien el tema, oye Está muy bien el tema No se acaba de estar de la Champions Un tío que no llega a 80 de media Pues muy bien Pues muy bien Leonardo Castro ¿Qué hacemos contigo, Leonardo Castro? Leonardo Castro No es el momento, ¿eh? No es el momento de tocar los huevos, tío Vete, ¿eh? Por favor Por favor Vete No empieces ahora a rechazar ofertas Porque no No es el momento No es el momento Te lo aseguro Te lo aseguro No es el momento Tenemos el partido contra Zaragoza Y espérate Porque todavía no hemos ganado la Liga ¿Cuáles son los criterios de clasificación de la Liga? ¿Aquí en el FIFA? Pues no tengo ni idea Pero si va por gol a veras particular Tenemos un problema Porque el 4-1 ese Va a afectar bastante Vamos a mirar cómo acabamos en la ida Que no lo recuerdo Vale, porque Cuidado Cuidado que si el Barça gana y yo pierdo Igual nos quedamos también sin Liga, ¿eh? Ya sería eso Ya es eso lo que faltaba Después es que nos eche el Atlético El Atlético que nos ganó 2-1 En la ida Mira, al Barça le ganamos 2-1 Al Barça nos tiene ganado el gol a veras particular, ¿eh? Al Atlético le ganamos Perdimos 2-1 en la ida Y después en casa empatamos a uno No, no No he sido capaz de ganar al Atlético esta temporada Bueno, sí He ganado el partido este de vuelta Pero ya habéis visto de lo que ha servido Hemos perdido un penaltis No sé qué ha pasado con el Atlético de Madrid Ahora supuestamente es el mejor equipo de la historia del fútbol Vaya Está la final de la Champions Y ojalá pierda Ojalá gane el PSG Vamos contra Zaragoza, ¿vale? Es el último partido de la Liga Es la final de Liga, podríamos decir entre comillas Y con una victoria somos campeones Y con un empate también ¡Ah, lo ha expulsado minuto 20! Mira Dejo al bando ¿Qué hacemos hoy? En serio, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Hay cambios Sale Brahim Sale Valerio Vázquez Marca Kanté minuto 81 Y con ese gol de Kanté Somos campeones Vale Somos campeones de Liga Y no, no lo voy a celebrar Porque nos ha eliminado el Atlético en la Champions En penaltis Si ganamos la Copa Bueno, ya habrá algo más que celebrar Por lo menos nos habremos hecho un doblete Pero me jode Me jode mucho la Champions, tío Me jode mucho Porque además nos ha echado el Atlético El Atlético no es mejor que nosotros, tío Me dices que me echa el Barça Que me echa la Juve Que me echa el City El Bayern, quizás Pues mira, pero no El Atlético no, tío En serio, el Atlético Que con un gol de Sarge Que no llega a 80 de media ese jugador, tío Y encima es que ha sido un 1-0 Ha sido un eliminato que era completamente igualada El Atlético ha ganado 1-0 en casa Nosotros hemos ganado 1-0 en casa Y ha perdido en penaltis En casa Tío, los penaltis siempre los gana el de casa, tío Eso es así, tío Y hoy no Hoy ha ganado los penaltis el de fuera Qué casualidad Que hoy era yo el de casa Qué casualidad Bueno Ya estáis viendo por aquí La selección No voy a hacer muchos cambios, la verdad No sé ni para qué competición es esto Pero estoy mirando Carlos Soler, por ejemplo Podría convocarlo En vez de Miquel Merino Pero bueno, Miquel Merino Lo tenemos ahí en el equipo Podría seguir Y yo llevar Zabal Pues también podría entrar Pero Tenemos ahora ahí Y ya el siguiente para quitar sería Suso Podríamos quitar a Suso Y llevar ya el Zabal Que es más joven Sí, podríamos hacer este cambio Y poco más realmente Mira, mafeo 86 y media 86 y media Así que siendo menos De lo que tienen Los laterales que tengo en la selección Así que Nada Y Aaron Martín Por el lateral izquierdo Sí que lo voy a llevar Por Jordi Alba Vale Joder Mirad los laterales, tío Carrilero, mafeo 86 Y Bellerín y Sergio Roberto 85, tío Qué locura Hostia, si por ahí hay delantero Mira, Santi Mina Tiene la misma medida que Morata Pero Morata está afuera Cuatro meses No nos sirve Luis Alberto aparece por aquí Como segundo delantero Nada, yo creo que nos vamos a quedar así Ya como estamos, eh Porque en la portería Tenemos a Pau López 86 Y el siguiente es a Senjo 85 Nos vamos a quedar así, ¿vale? Esta va a ser la convocatoria Que llevemos y Y ya está Tenemos a Sergio Gómez, ¿verdad? ¿No tenemos un central mejor que Sergio Gómez? Mira, Bartra Bartra tiene ahora mismo un punto más de media Y el resto ya lo vamos a dejar Ya así Como está Esta es la convocatoria que tenemos en la selección ¿Vale? No sé para que Ah, que Saúl está dos meses fuera Es verdad Que Saúl se lesionó ¿Puedo llevarme a Carlos Soler? No puedo llevarme a Carlos Soler A que le quedan dos semanas Y que para la competición que sea Va a llegar bien En fin Nos llevaremos a Fornal Supongo Con esto ya cerramos la convocatoria de la selección Y nos vamos a ir al último partido de la temporada Que va a ser la final de Copa Que vamos a jugarla Y que espero Que la ganemos al Valencia Y el siguiente episodio Que será A ver, este episodio es para el lunes 11 de febrero Si no me equivoco El día 15 El viernes Tendremos directo Comenzando La quinta temporada O no, espérate No, no, no Espérate Espérate porque tiene toda la pinta De que hay De que hay algo con la selección Claro, espérate Hay una competición con la selección A ver, si hay competición con la selección Es el mundial Claro, el mundial de El mundial de 2022 Vale Pues hay mundial Quiere decir que El viernes será el mundial Y el próximo lunes Ya sí que sí tendremos el comienzo De la quinta temporada De esta serie Alessandro Branco A ver, Alessandro Branco ¿Tenemos sitio para subir a jugadores? Creo que no, eh Creo que no Pero vamos a mirar Vamos a mirar Alessandro Branco 17 años No tienes Una media de la hostia No tiene mal potencial Se podría subir Se podría subir Pero hay que hacer sitio Hay que echar a alguien A ver, ¿a quién echamos? Leonardo Castro Está en negociaciones No puedo echarlo Este se va Patricio Estrada ¿Puedo echarte? Ya he dejado marchar a muchos jugadores Pues nada Pues no puedo echar a nadie Pues nada Vamos contra Valencia Vale Último partido de la temporada Vamos a jugar esta final De la Copa del Rey Y podemos acabar la temporada Con un doblete Y con unas semifinales de Champions Que al final Es que No es que nos hayan superado Es que Hemos perdido en penaltis Ha sido una eliminatoria igualada Y hemos acabado perdiendo en penaltis En fin Vamos contra Valencia Vamos a ver el banquillo No, el banquillo no está correcto Aquí falta un lateral Vale, y ahora sí Con Vallejo Hakimi Llorente Merino Uraindíaz Y Valerio Vázquez Vamos a ir al partido Contra el Valencia Alba que se pierde el partido Por sanción Juega a Teo Y el resto de nuestro once Titular que ya conocéis Hasta el final Vamos real Sí, eso lo podríamos haber hecho También en la Champions Donde nos eliminaron en penaltis Vemos ahí al Valencia Jugamos en el Bernabéu Mira Final de Copa en el Bernabéu Qué raro, ¿no? Vamos a por la Copa Vale, vamos a por el segundo título Que podemos conseguir esta temporada Y bueno Pues haremos el doblete nacional Tío, por lo menos La contra era buena La contra era buena La apertura de cante para Asensio Era buena Y el tiro de Asensio Pues también ha sido bueno Tío, con el exterior 1-0 empezamos ganando Madre mía Pero eso ha sido Ha sido dentro del área, ¿no? Aquí vamos a pedir Vamos a pedir el replay Porque creo que ha pitado afuera ¿Has pitado afuera, de verdad? Aquí vamos a solicitar el VAR Me ha parecido verlo dentro ¿Vamos a solicitar el VAR? Pero bueno Pero vamos a solicitar el VAR Y madre mía, ¿eh? Madre mía Pero menudo penalti Se acaba de comer el juego, ¿no? Pero si mira dónde le ha dado Pero si mira dónde le ha dado Pero cómo vas a pitar Pero cómo vas a pitar falta Pero cómo vas a pitar falta Si ha sido un penalti como una casa En fin Qué bien lo ha hecho Casemiro Qué paradón ha hecho, ¿eh? Pues solo cerrar el descanso Hemos tenido alguna ocasión clara Aparte del gol, ¿no? También hemos tenido un penalti Que ha acabado pitando el árbitro falta Ya me diréis por qué Cuando ha sido un penalti como una casa Y nada, vamos a la segunda parte A ver si marquemos algún gol más Qué bien ha aguantado Neymar Qué bien ha puesto el centro Y ha rematado disco de cabeza No sé, tío Ha rematado porque estaba solo Si no, un poco Ahí está, tío Buena jugada de Brahim por banda Y la dejaba para Neymar Para que simplemente la empuje para adentro Se acabó el partido Se acabó la final Somos campeones de la Copa del Rey, ¿vale? También somos campeones de la Liga Y aquí vemos a uno de los jugadores Que ha jugado su último partido Con el Madrid Ha jugado su último partido en esta serie Hay varios jugadores, ¿vale? Que van a salir del equipo Algunos ya lo sabéis Otros, bueno, pues los iremos viendo Según transcurre al mercado de traspasos Y bueno, pues Marcos Llorente es uno de los que sale seguro Carvajal Es otro de los que sale seguro Carvajal, leyenda Carvajal y Marcos Llorente Realmente leyendas en la serie, ¿no? Han estado las cuatro temporadas aquí Carvajal, más importante Evidentemente que Marcos Llorente También Miquel Merino Seguramente haya jugado su último partido Kanté Quizá haya jugado su último partido En fin Hay varios jugadores, ¿vale? Hay varios jugadores que han jugado su último partido 100% Y hay otros que, bueno, pues pueden salir Pueden salir, ¿vale? Ya eso lo iremos viendo, como digo A medida que avance el mercado Aquí vemos a Varane Que fue el capitán que elegimos en su momento Y es el que ha levantado tantos títulos Con este equipo Habría molado levantar los tres esta temporada Pero no ha sido posible Hemos levantado dos de ellos La Liga y la Copa Y es la Champions la que se ha resistido Intentaremos ir a la próxima temporada Por ella, por supuesto Y habrá cambios Como digo, habrá cambios en el equipo Lo iremos viendo poco a poco Carvajal va a salir Marcos Llorente va a salir Y habrá más jugadores que salgan Ya lo veremos, ¿vale? Vamos a terminar ya con la celebración Vamos a ir al menú Vamos a ver si hay algo Y si no, pues dejaremos el episodio por aquí Y el siguiente Será el Mundial, ¿vale? El siguiente episodio será del Mundial con España Y ya después del Mundial Pues empezaremos con Con la quinta temporada Vamos a ver Nos dicen algo Nos comentáis algo más O podemos dejar ya el episodio por aquí Yo creo que ya realmente No hay mucho más que ver, ¿verdad? Tenemos un par de mensajes Ya nos han metido aquí con la selección Tenemos el premio Y fin de la sanción de David Álava No hay nada más que ver Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado esta temporada Una pena lo de la Champions De perder en penaltis, tío Y perder unos penaltis además Cuando estamos en casa, tío Que ya sabéis que en casa Siempre es más probable Ganar unos penaltis Y no, tío Ha tocado que gane el de fuera Pues nada Ha ganado el de fuera Nos hemos jodido Nos hemos quedado sin Champions Pero hemos ganado Liga y Copa, ¿vale? Y en la próxima temporada Lucharemos otra vez por los tres títulos Ahora cambios en la plantilla Habrá fitajes Y todo eso lo haremos dentro de una semana, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, Crimes Adiós ¡Suscríbete al canal!